El presidente Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick y el general director de Carabineros, Hermes Soto, encabezó este viernes una nueva Ronda Preventiva Nacional de Seguridad desde la comuna de Renca. La misma, fue la quinta acción preventiva de Carabineros, con un despliegue de 5.800 efectivos desde Arica a Punta Arenas. De ellos, alrededor de 1.800 se desplegaron en la región metropolitana. Esperamos detener a muchas más personas con órdenes de detención pendientes y lograr importantes decomisos de armas clandestinas y drogas, sostuvo el mandatario.